Ay, Sergio, qué vergüenza. No sabes cómo lamento que las cosas se hayan dado así. Olvídalo, Rosario. No es nada en comparación a lo que estaría dispuesto a hacer por ti. ¿De verdad harías la vida por mí? Esta y todas las que me faltan por vivir. Eres un caballero. Sí, pero toda tu familia piensa que soy un cobarde. Ay, ya, olvídate. Eso ya pasó. Fue un mal momento y punto. Es más, yo personalmente voy a hablar con Pepe y le voy a pedir que saquen ese tipo de sacasado. Ah, para que sigan pensando lo mismo. No, no, no. Mejor dejemos las cosas ahí. Bueno, ¿qué te parece si para olvidar este mal momento te preparo un chifoncito de naranja? ¿Quieres? Un chifón, sí. Me encantaría. Qué rico. Mira, ay, solo me faltan unos cuantos ingredientes. ¿Me esperas un segundito? Sí, anda, te espero. Sí, qué bueno. No, Sergio Estrada no puede seguir siendo el gordito Lorna. Tengo que cambiar mi imagen frente a todos. Y ya sé cómo. Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Bueno, matemáticamente. Bueno, todo es probable. Todo es probable. Sergio. ¿Qué haces acá? Vengo a buscarte a ti. Entonces has venido a buscar problemas. No, no, no. Tranquilo, Coqui. Tranquilo. Escúchame, Sergio. ¿Sabes que el hombre no tiene ganas de pegar? ¿Para qué subes a provocarlo? Yo no he venido a provocarlo. ¿Entonces para qué has subido? He venido a limpiar, mi honor. ¿A qué te refieres con eso? Coqui me ha dejado ante todos ustedes como un cobarde. Y voy a demostrarles que no lo soy. Te enfrento a un duelo de espadas. Van a luchar hasta la muerte por su honor. Si este homúnculo no se acobarda antes. ¡Acepto el duelo! Muy bien. Espero en el campo de batalla al alba junto a tu padrillo. Ahí estaré. Eso sí. Espero que no le digan nada, Rosario. Discreción absoluta. Ella es una dama y no tiene por qué saber acerca de nuestros enfrentamientos. Yo no diré nada. Ninguno de los presentes debe hacerlo. No te preocupes, Sergio. Seremos discretos. De mi boca no saldrá palabra alguna. Chitón boca. Puedes confiar en nosotros. Te espero en el campo de batalla. No sé cómo puedo aguantar la intención. Necesito ir al baño. Listo. ¿Vamos? Sí. Espera un buen momento. Necesito ir al baño. ¿Qué haces con esos guantes? Ah, los agarré porque me gustaron. Son muy bonitos. Sí. No me demoro. Espérame. Sí. ¿Quién va a ser tu padrino para el duelo? ¿Cómo que quién? ¿Tú, Pepe? ¿Quién más? ¿Yo? Claro. Necesito que me des cristiana sepultura en caso se produzca mi deceso. Sí, sí, sí. Claro que sí, compadre. Pero escúchame. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Completamente. Coqui, Coqui. Yo te aconsejo que practiques con un par de escobas antes del duelo. No necesito practicar. ¿Acaso sabes pelear con espadas? ¿Qué si sé pelear con espadas, dices? Menos mal llevé cursos libres de jirima en Lobaina. Ahí viene. Ahí viene. ¿Pero qué pasa con estos chicos que no bajan? Pepe, Tito, ya está el desayuno. A lo mejor se fueron a trabajar temprano. No creo, Tire, porque el onus está a la vuelta. Hijito, anda a ver a tu tío, por favor, y a Tito, que bajen a desayunar. Sí, mamá. Seguro que se han quedado tomando hasta tarde con ese salvaje. ¿Dónde están? ¿No? ¿Y el patán ese que duerme con ellos? No hay nadie en el cortucho. ¿Qué? Don Gilberto y papá, ¿ustedes no saben nada de ellos? No, 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 Charito, no. Yo no los veo desde ayer. Papá, ¿tú? No, no, no tengo la menor idea, hijita, dónde están. Mmm, seguro se fueron de juerga con las techeras. O a lo mejor fueron víctimas de las riñoneras. Ay, no, Teresa, no digas eso, por favor. Los tres se fueron a una fiesta de disfraces. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes? En la mañana le vi al coque irse disfrazado todo de negro y con su capa. ¿Todo de negro y con capa? Seguro está ganándose un sencillo como stripper. Papá, don Gilberto, ¿seguro? ¿Ustedes no saben nada? Vencerlo va a ser mucho más fácil de lo que pensé. No subestimes a tu enemigo por su apariencia, joven principiante. Pero este mononeuronal sobrepasa todos los límites. Maestro, ¿cómo se atreve a parecerse así en nuestro duelo de espadas? Parece que tu idea de vestirte así logró su cometido, coque. Sí, sí, sí. Mírale la cara, está asustadísimo. Sí, fue buena idea. Está muerto de miedo, va a ser más fácil ganarle. Ajá. Así que viniste. Pensé que no lo harías. No me perdería este momento por nada del mundo. Veo que has traído dos padrinos. No, 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 no. Yo soy el padrino. ¿Y el otro? El testigo de tu derrota. El mismo que viste y calza. Te advierto que no tienes ninguna oportunidad de vencerme, homúnculo. Te advierto que yo he sido entrenado en Lovenia por Bob Anderson. El doble de Dark Vader. En las espadas con sable láser. Y yo fui entrenado por el maestro carnicero en el camal de hierbateros. ¿Ah, sí? Entonces mediremos nuestras espadas. ¿Mediremos nuestras... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo es la baila? ¿Van a pelear o qué? Por supuesto que vamos a pelear. Claro. Si no te rindes antes. No sin antes dar pelea. Ya, ya, ya. Poco flor y más acción, por favor. Bien dicho, compadre. ¿Trajeron su arma? ¿Ustedes trajeron su arma? Este, bueno, el traje fue fácil alquilarlo, pero... No conseguimos arma. Eh, solo esta vaina. ¿Piensas batirte conmigo con eso? Podría derrotarte hasta con un cortaúñas. Oye, ¿piensan tomar este duelo a la broma? Sí. En ese momento se me viene a la cabeza ese dicho popular. ¿Qué sabe el burro de alfajores? No, 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 Félix, no está el burro. Oye, sí, ¿qué tienes, eh? Sí, oye, ¿qué? Sean malo. Supuse que no traerías un arma digna como para este duelo, así que traje una extra. Maestro, por favor. Bueno, está bien bonita, ¿eh? A ver, juegala, juegala. A ver. Qué bacán, ¿eh? Yo también quiero, yo también quiero. Dejen de jugar a los tres mosqueteros homúnculos acéfalos. Y concéntrense en el duelo. ¿Quieres que te convierta en anticucho? El que va a quedar atravesado eres tú. ¡Sou! Atraviesa, alejado. Por favor, acérquense al centro, los dos. Muy bien, señores. Este es un duelo de espadas. Por Rosario Flores. Y será pactado hasta la muerte. ¿Alguna pregunta? No. Crucen sus espadas. Que comience el duelo. No, no, no sabemos nada de nada, ¿verdad, Gilberto? No, no tenemos idea de dónde están. Papito, no mientas. Mi mamita te está mirando desde el cielo. ¿Dónde está el coqui, el Pepe y el Tito? El coquito tenía que limpiar su honor. De acuerdo, vamos a decírtelo, pero solo porque tú eres el motivo de todo, Charo. ¿El motivo de qué? Del enfrentamiento. Aunque quizás por la hora que es ya no valga la pena decírselo porque a esta hora ya... uno de los dos debe estar muerto. Ay, ¿y no sé qué están hablando ustedes? De tus dos pretendientes, hija. ¿Mi pretendiente? ¿El coqui y el Sergio? Están batiéndose en un duelo de espadas por ti. Ay, un duelo de espadas. ¡Qué romántico! Como en la novela de Imperdonable. Ustedes están bromeando, ¿no? No es broma, Charito. En este momento están peleando en el campo de honor. Y ojalá que gane el que tenga más plata. ¿Campo de honor? ¿Y dónde queda eso? ¿Eh? Acabaré contigo. No se puede evitarlo. No se puede evitarlo. El loquero la mueve bien, compadre. Es la técnica de la vaina. Pero Coqui no se queda atrás. También la conoce. Así es. Coqui ha tenido una vida muy dura. Sí. ¡Vamos, Coqui, tú puedes! ¡Atraviásalo, Coqui! Si pensaste que sería fácil. Todavía no he visto nada descerebrado. Usa la fuerza que hay en tu interior para golpear a tu enemigo, Luke. ¿Luke? Digo, Sergio. Digo, Sergio. ¡Suscríbete al canal!